muy buenas máquinas aquí estamos en el aeropuerto llegando de nuestro viaje que venimos cebones de gordo y que te diga patrick porque tenemos que empezar a grabar el videoblog vamos a empezar a grabarlo yo calculo que a partir de mañana así que a partir de mañana tendréis nuevos videoblog donde estábamos hablando que tenemos que ir a los supermercados hacer todas las comidas y las compras fitness en fin todo lo que implica empezar a comer bien sobre todo planificarlo planificar esta vez como lo queremos hacer y del modo que vamos a hacerlo a modo consejos tips y todo pero madre mía a mí me está costando ya hemos empezado hoy el primer día a controlar la comida yo corriendo muy bien porque no me apetecía nada veía la palabra helado y me daba asco pero ahora ahora ya mantra al bajón boom 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 hemos desayunado fruta esta mañana porque realmente hemos empezado ya pero mañana empezaremos a grabarlo esta mañana hemos desayunado una pieza de fruta y un café y nos hemos ido a correr luego durante el trayecto hemos comido una pieza de fruta y un zumo de naranja y hemos aguantado medianamente después de hacer dos horas de cardio una hora corriendo y otra andando y luego que hemos hecho luego ha sido algo como llegábamos con las cosas rápidas para irnos al aeropuerto que es donde estamos y en el aeropuerto hemos vuelto a comer un par de piezas de fruta porque no hemos preparado nada no tenemos ganas y son las 5 que ahora el objetivo es comer una buena merienda que nos dé energía y con ello irnos al gym a entrenar es decir los primeros días vamos a tratar de meter doble sesión para bajar más rápido todavía un poquito por la mañana cardio en ayunas semi ayunas y luego por la tarde pero que vamos vamos que patrick va viendo todos los donos y yo también con una mala leche que se te quitan las ganas de todo pero hay que ser fuertes y decir vamos a hacerlo y vamos a hacerlo y también somos humanos y también veo unos donos y digo me cago en la puta con el hambre que tengo mire mire otro kiosco y de golosina hay kioscos de golosina por todas partes no lo complican a no poder más pero vamos por ello nos vemos mañana por cierto por lo que se mueve tanto el móvil es del propio hambre que tengo estoy un poquito bajo de azúcar pero no no siendo peligrosa pero sí que estoy un poquito bajo de azúcar entre que voy andando y tal y voy con los temblores así que mañana nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.